sean bienvenidos al jordan news un segmento en el canal en donde les resumo algunas de las noticias más interesantes de este fascinante mundo de la tecnología y en esta ocasión les traigo tres noticias que sí que están muy interesantes así que vamos a comenzar bueno gente la primera noticia en esta ocasión como pueden ver en el título y también en la miniatura de este vídeo tiene que ver con la compañía lenovo la cual dentro de poco va a incursionar en el ámbito de la telefonía móvil gaming estamos hablando exactamente de legend que vendría siendo el nombre que tendría esta línea de dispositivos un teléfono que va a ser muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a celulares gaming ya que va a tener un diseño bastante peculiar y características que sí que te van a volar la cabeza como pueden ver en estas imágenes se muestra el diseño estas imágenes son gracias a xd a developers que son exactamente sacadas de un teaser trailer de este teléfono este va a traer un diseño súper pero súper diferente ya que como pueden ver en la parte trasera las cámaras van a estar colocadas en la parte del centro de este vamos a tener exactamente una doble cámara de 64 más 16 megapíxeles o sea un sensor principal de 64 y un ultra wide de 16 ya la cámara frontal como pueden ver va a ser tipo pop up y no va a ser como lo hemos visto hasta ahora en otros dispositivos sino que va a estar en un lateral este sensor sería de 20 megapíxeles y como pueden ver va a ser un teléfono bastante loco ya que no hemos visto esta disposición de cámaras en ningún otro teléfono de la competencia según el artículo de gcmarena.com aquí debajo les voy a dejar el artículo para que vayan y lo lean este teléfono va a estar diseñado para utilizarse de manera horizontal ya que obviamente está enfocado en el ámbito de los videojuegos el diseño va a ser bastante bonito y ahora bien vamos a hablar sobre las características técnicas ya que en primer lugar tendremos una pantalla full hd plus con una tasa de refresco táctil de 270 hercios y una tasa de refresco de imagen de 144 hercios también este vendría con el snapdragon 865 tendríamos también memoria ram de lp ddr5 almacenamiento ufs 3.0 y hablando sobre la batería que es un tema bastante interesante esta sería de 5000 miliamperios y contaría con una carga rápida de 90 watts estamos hablando de que con esta carga rápida cargaríamos nuestro teléfono en apenas 30 minutos a un 100% como pueden ver este teléfono sí que va a estar muy bien equipado y hablando sobre los materiales hasta ahora se conoce que éste contaría con cristal tanto en la parte de acera como en la parte frontal y tendríamos bordes de metal el teléfono vendría con android 10 de fábrica bajo la capa de personalización sui 12 de que es de la compañía lenovo pero a éste se le cambiaría el nombre a legend o west ya que a pesar de que está basado en la capa de personalización sui 12 éste cuenta con muchísimas customizaciones o personalizaciones esperemos que pronto lenovo anuncia a este dispositivo de manera oficial el cual es una propuesta diferente y eso es lo que estamos buscando hoy en día en el mercado como siempre me gustaría que ustedes comenten aquí debajo que opinan sobre estas filtraciones y también el diseño que traería el lenovo leyendo así que vamos a la siguiente noticia bueno gente se ha oficializado la fecha en que se va a desarrollar el wbc o mejor dicho la conferencia para desarrolladores de apple la fecha oficial que ha anunciado la compañía es para el 22 del mes de junio y va a ser completamente virtual como la gran mayoría de ustedes saben en esta conferencia es que apple da a conocer sus novedades y actualizaciones a nivel de software y también a nivel de hardware aquí vemos la actualización de ios ipad o west mac o west tv o west y también watch o west y también vemos el lanzamiento de una que otra pieza dejar así que ya ustedes saben estén atentos a todas las novedades de esta conferencia que ya por fin tiene fecha oficial bueno gente ya la última noticia tiene que ver con el lg velvet un teléfono que durante estas últimas semanas ha dado muchísimo de qué hablar y el teléfono como ustedes saben va a ser presentado de manera oficial el próximo 7 de mayo y a pesar de todo eso la compañía por el gran hype que hay alrededor de este teléfono oficializó las características que éste va a traer y como pueden ver en pantalla se ha filtrado un vídeo en una tienda de corea con el teléfono en la mano y realmente sí que se ve bastante bien por lo que podemos ver en este vídeo y sé que estoy muy emocionado por poder tener ese teléfono en la mano y ver qué tal es la calidad de construcción y también su potencia si quieren conocer todas sus características oficiales les invito a ver este vídeo que aparece aquí arriba en la etiqueta para que vayan y conozcan todas sus características esperemos que el precio no nos decepcione y bueno gente estas son las noticias del día de hoy como siempre me gustaría que ustedes comenten aquí debajo que opinan sobre estas novedades del mundo tecnológico y también no te olvides de dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal porque casi somos 20 mil suscriptores muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en una próxima entrega del short news pendientes a todo el contenido que viene esta semana porque sí que va a estar bien bueno